los que van a participar en la dinámica en el juego esto va a ser en parejas pero en parejas en contra me entienden parejas en contra o sea si es en pareja pero por ella la dieta hay que ver si se deja ganar el de justin o del vivo con quien le toque o con quien ella quiera por qué son tres oportunidades vaya tenemos este 1 2 3 4 5 6 participantes este el hogar no lo dejan va que terrible 6 participantes la niña y la tu mamá 7 y mi mamá no mi mamá creo que no puede jugar acérquense pues para que le expliquen para que escuchen la explicación van a tener la oportunidad de correr otra vez y armar diferentes las piezas pero cuando se acaben las piezas de allá cuando ya no haya ya entonces vienen a rebuscarse aquí solamente la tuya obviamente la del otro no acuérdense que en este otra cosa por lo menos para cuando ya se quedan todos allá para venir aquí a cambiarlas como por turno pero de que no muevo yo voy y regreso y nuevo por eso pero es por turno acuérdense que el primero es la que lleva la ventaja en este juego pero me entendés o sea si vos decís miren y las parejas como la vamos a seleccionar ellos que les elijan o las seleccionamos como los dos por eso pero los dos quienes a la pareja quien va a seleccionar la pareja o quien va a decidir por edad no sé hay que veían ellos a los participantes depende a veces estos niños son los más por eso pues en serio que nosotros los adultos voy a pedir quién es más pues sólo nosotros somos pero ni después ya empezó vaya y deje jugar a él y hombre y quiero jugar bien agarrado en la mano lo tiene y como viene vení temer a traértelo va apúrate cabra el araceli está enojada también que vos no vení vaya yostin lo van a volver a repetir vení es que yo estoy no entendido cómo es la dinámica que nunca ha jugado esto x0 nunca lo ha jugado por eso es lo mismo ajá yo también lo he jugado pero dibujado con lápiz yo también vamos a darle el ejemplo así un ejemplo va un ejemplo ahorita un anuncio un adelanto de lo que es esta dinámica va a ponerlo digamos que ustedes ya son la pareja que va a quedar 1 2 3 y arranca la niña lore pone una el vivo pone la otra el vivo va perdiendo uy 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 vamos usted sabe uy 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 así ya ganó la niña lore jajajaja si entendieron va si la idea es que queden 3 aquí o 3 aquí o 3 rectas o 3 para acá o sea 3 en la misma dirección tiene que mover su figura no la del otro si entendieron va vaya para este juego hay un premio el que gane en cada ronda en cada pareja hay un ganador y un perdedor así de chiche no vamos a ir clasificando o si lo clasificamos no el que gane se va a ganar una mesida el que pierda lo va a empujar vaya entonces para las parejas quien las va a elegir o como lo van a decidir quien se quiere ir con la luna y quien se quiere ir con el sol no sé una dos tres hay cuatro parejas como aquí de pareja no quiere jugar no porque hubieran cinco vaya ya le tronó a Araceli ya le tocó a Araceli por eso ya le tocó aventarlo por allá que se raspe que ahí lo va a tener que curar en la noche especiales quiero comprar de oxígeno hay que ir a comprar de oxígeno porque tiene que vaya entonces la cabra porque es que hay hay cuatro para cuatro la cabra ya tiene la pareja que es la Araceli el color yo se va y con la niña Lore la la Lorena con la Brenda y Weebu con el Justin primero los más pequeños quien arranca los demás pequeños ok pues bueno mi gente bienvenidos a una nueva serie de dinámicas hoy es domingo 16 domingo 16 de julio son las casi las 4 de la tarde entonces hoy vamos a tener un juego muy divertido x0 el que ya jugó x0 ya sabe lo que se trata y el que no sabe pues ahorita va a aprender vaya y a Justin con el Weebu pero como va a tener todas las ventajas y no voy a dejar para algo porque es un juro para si eso tiene que estar separado si tienen que estar ya sacados porque no porque es el tema más fácil ajá acá te creo que no te ganó la Lore va los demás ánimos porras gritos conscientemente quien va a llevar el conteo yo va dos una tres Juan Juan Pérez tenía que salir no llegaron que todo nombre vaya recuérdense que cuando cuando se acaban las piezas y para mover una pieza de las que están en juego tienen que venir tocar la mesa y volver si no tocan la mesa no cuenta entonces ya pierde descalificado oiga tres dos una ya cuidado no se vayan a caer se cae la graza gana jajajaja jajajajaja jajajaja no por que ella lo puede seguir moviendo a después de ella lo puede seguir moviendo no por que ya había ganado el vivo la regó con haber puesto la segunda pieza y este ya hubo un ganador un premio para yo tengo que escoja pues no en blanco como esta la segunda pareja lo siento pero en la segunda dinámica va a ganar la segunda pareja con los más chiquitos no sé ni a lorena con la brenda eso me llega eso me llega a la dieta es que no las hagan tiradas hay que ponerla empecemos empecemos es que pongan la no las tienen yo va 3 2 1 ahí tenías que poner la de lorena para cerrar el paso vaya ya hubo este ganador en esta vaya a la dieta venga a agarrar su premio venga y no sé qué quiere la chucha no ya no agarrar la cachucha los que se tiene una 2 siguiente siguiente pareja vamos ni a lorena con el lo que empezamos en 3 2 1 nos vemos en el siguiente vídeo